al mundo le faltas tú, ven Señor no tardes, ven ven que te esperamos, ven ven Señor no tardes, ven pronto el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía, vamos a pedir hoy en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, por Macaría Monroy Soto, por las ánimas del purgatorio y los agonizantes, por Lupita Plata Becerril, en el octavo día de su novenario, y María de Jesús Gutiérrez González, en el séptimo día de su novenario, y por Brian Pierre González, que el Señor les conceda el descanso eterno, que descansen en paz. Pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín, Mónica Alejandra Fernández Carmona, María Elisalde Valerio, y por Valentina Cortés Piña, que hoy hace su primera comunión. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo con el inciso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros, oremos. Señor Dios creador y redentor del género humano, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María. Atiende propicio a nuestras súplicas, y haz que tu unigénito revestido de nuestra humanidad se digne a sernos partícipes de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis Aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así, acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escúchenme a su padre Israel, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león, eres Judá, has vuelto de matar la presa. Hijo mío, y te has echado a reposar como un león, ¿quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando. Hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes, así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo, las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz. Era tras era, de mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol, viva su nombre, el que sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones. Ven Señor, Rey de justicia y de paz. De pie. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Nason a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Vos, Vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Biá, a Biá a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Jonatán, Jonatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró. A Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Kim, a Kim a Eliud, Eliud a Eliasar, Eliasar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia es de catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce. Palabra del Señor Pueden sentarse un momentito Queridos hermanos, hemos escuchado este pasaje hoy de la genealogía de Jesús. Quizás podríamos preguntarnos hoy, ¿por qué escuchar tantos nombres? ¿Qué sentido tiene escuchar los nombres? Y a veces nombres raros, ¿no? ¿Por qué la Sagrada Escritura tuvo, diríamos, el escritor tuvo este detalle de poner toda la genealogía de Jesús? ¿Cuál era la intención al poner la genealogía de Jesús? Una de las razones es que, siendo un acontecimiento histórico, pues uno busca la raíz de dónde viene. Jesús no nace así por casualidad, no viene sólo por, de la nada, sino hay toda una genealogía. ¿Cómo es que llegó hasta José, el esposo de María, de la cual nació Cristo? Y comienza hablando de una descendencia desde Abram. Aquel a quien Dios llamó y le dijo, Abram, sal de tu tierra. Deja a tu casa, tu pueblo, tu país, a tu parentela, y vete a una tierra que yo te voy a dar. Después de que se había perdido el paraíso, después del pecado de los primeros hombres, seres humanos, pasaron el tiempo con la vergüenza, pasaron los años con la tristeza, el dolor y las consecuencias del pecado, que fueron precisamente el estar oprimidos por toda clase de pecado, por autoridades, oprimidos por la autoridad que tenían, con aparentes castigos de Dios, que no fueron sino la consecuencia de haber abandonado a Dios, de haber desobedecido a Dios. Entonces sabemos que cuando obramos mal, siempre hay una consecuencia. Cuando no obramos bien, siempre habrá consecuencias, de cualquier forma. Pareciera ser que no se notan de momento. Pero cuando nos preguntamos de tantas cosas que nos están pasando en nuestra vida, entonces sí decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué en mi vida me están pasando estas cosas? Tendrías que hacer un examen en tu vida. ¿Qué has abandonado? ¿Qué has dejado en tu vida? Muchos han abandonado a Dios, efectivamente, le han abandonado, literalmente le han abandonado. Lo buscan cuando tienen algún conflicto, alguna enfermedad. Hoy en nuestros tiempos, lo buscan cuando tienen algún compromiso, van a ser padrinos, ah, quieren confesarse, ¿para qué van a ser padrinos? Dicen. Yo no los confieso cuando van a ser padrinos, les digo. Yo no fui ordenado sacerdote para confesar a los que iban a participar en ceremonias. Confieso a los que vienen arrepentidos y quieren cambiar en su vida y no quieren seguir siendo igual. Les digo a algunos, ¿para qué te confiesas que no vas a ir el domingo si mañana que es domingo no vas a ir? ¿Para qué? Estás diciendo a Dios, te he pegado, te he golpeado en la mejilla, pero mañana te doy otra vez. Yo ya lo planeé, ya pedí perdón, pero mañana domingo otra vez te desprecio mañana. Me invitas tú a tu fiesta, yo no tengo tiempo, yo voy a estar cansado porque hoy voy a estar en mi fiesta. A mí me invitaron a esta fiesta, voy a ser padrino en esta fiesta. Y mañana domingo cuando Él nos invita a su fiesta, es que no tengo tiempo, estoy cansado, estoy desvelado, no tengo tiempo para ti. Y entonces vienen las consecuencias de todo ese abandono de Dios. El pueblo de Israel vivió todas las consecuencias de este abandono de Dios. Muertes, pestes, pandemias, enfermedades, pueblos que les hacían la guerra al pueblo escogido y perdían cuando Dios llamó a Abraham. Empieza esta historia de salvación también. Se remueva, pero tiene a Abraham que dejar todo. Por eso le dice, deja tu patria, a tu casa, a tu familia, ve a una tierra que te voy a dar. Ve. Abraham ni siquiera llegó a la tierra prometida, pero creyó, dejó todo, ¿sí? Y manifestó su fe verdadera a Dios, hizo lo que Dios quería. Si no llegó a esa tierra físicamente, sí llegó para con Dios. Y a partir de ahí comienza entonces esta genealogía de Jesús. Y en esta genealogía están incluidos todos, todas las personas. Porque Dios va renovando completamente y nos hace ver que nadie puede sentirse digno si no es que Dios lo hace digno. por eso en esta genealogía encontraremos muchos personajes que no llevaron una vida muy recta, ¿sí? Que no fueron los mejores en la genealogía de Jesús. Quizás podríamos echar un ojo nosotros atrás a nuestra genealogía y saber de dónde venimos. ¿Sí? No venimos de una familia a veces bien integrada. Porque siempre hubo algún irresponsable en el camino. Ni lo hubo otro. En la genealogía de Jesús, sí, siempre hubo, en esa genealogía hubo adulterios, hubo infidelidades. Y todos fueron incluidos en la genealogía. Dios no camina al hacerse hombre solo con la pura perfección. Viene a perfeccionar exactamente a que todos seamos perfectos. Y Dios nos va a ir hablando en toda la Sagrada Escritura. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nuestro caminar nos debe llevar a la perfección. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. y camina con nosotros para ello. No hace exclusión de nadie, todos. Por eso en el Evangelio dice yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. desea la salvación de todos. Dios quiere que todos nos salvemos. Que nadie se pierda. Y por eso viene en nuestra búsqueda constantemente y nos hablará una y otra vez. Y nos corregirá una y otra vez. A veces con palabras. A veces con enfermedades. A veces con pandemias. A veces con muertes. Pero nos corregirá siempre. Nos volverá al camino. Por eso nos hablará siempre Dios. Si no le hacemos caso queridos hermanos lo que nosotros vivamos nada tiene que ver Dios con eso. Porque elegimos nosotros vivir de esa manera. sin Dios. Sin Dios nada se puede. Nada es posible. Con Dios todo se puede. Las cosas cambian siempre. Lo que yo espero siempre va a llegar cuando estoy en Dios y tengo a Dios en mi vida. Porque estaré luchando siempre. Si yo me reconozco débil frágil y pecador pero no me puedo quedar ahí. Necesito levantarme constantemente acudir a la misericordia de Dios que siempre me purifica me santifica me fortalece. Dios no me va a juzgar por mi pasado que ya me ha perdonado sino por mi presente en el que estoy viviendo y la forma de como vivo. el no querer aceptarle o el aceptarle el decirle aquí estoy o simplemente con mi actitud no me interesas. Queridos hermanos al contemplar hoy esta genealogía de Jesús tenemos que reconocer que Dios nos ha incluido en ella estaremos reflejados en esta genealogía de Jesús somos parte de Jesús descendemos nosotros ahora de Cristo somos descendientes de Jesucristo por lo tanto estamos llamados a vivir como Él este tiempo del Adviento que llegamos ya propiamente a la mitad del Adviento el Señor nos invita a un cambio de actitudes en nuestra vida para recibirle en nuestras vidas en nuestra familia en nuestra comunidad cada quien haga lo que tiene que hacer para recibirle a Jesús y no lo haga por compromiso sino por amor a Dios y al prójimo busque a Dios mientras puede encontrarlo invóquelo mientras está cerca pues hoy está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar nuestra salvación está más cerca que el Señor nos conceda la gracia de prepararnos siempre para recibir a Jesús en nuestra vida que así sea en este mundo que Cristo nos da hacemos la oscura del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrá saber que estará partiendo partiendo a los con tu pan saber que vendrá saber que estará partiendo hagan oración hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso santifica Señor estos dones de tu iglesia y concélenos que por estos venerables misterios merezcamos ser plenamente reanimados por este pan celestial por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente el mismo es que nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos iluminaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo Santo es Señor Dios del universo y en nos están se el el de tu gloria os anda en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Oh, santa en el cielo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración vieja Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven, Señor, Jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De nuestros hermanos difuntos Macaría Monroy Soto Por las ánimas del purgatorio y los agonizantes Por Lupita Plata Becerril en el octavo día de su novenario María de Jesús Gutiérrez González en el séptimo día de su novenario Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Ayuda, Señor, a nuestros hermanos enfermos A Pati Nieto Colín Mónica Alejandra Fernández Carmona Y María Elizalde Valerio Bendice, Señor, a esta niña que hoy hace su primera comunión Valentina Cortés Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda tu perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Es el reino tuyo y el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Fraternalmente compartimos un signo de paz La paz con usted Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Estén en Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Nos podemos ir en paz.